Un gran caballo que me tocó en mi vida ahora en este momento, bien, fue una carrera buena. Y bueno, el caballo que se presta para todo, tiene corazón grande, él lo hace todo. Realmente es una demostración espectacular del caballo, ¿no? Sí, corrió lindo el caballo, por lo menos yo lo vi corría allá, no es pedazo, ya para acá no sé nada. Para acá no te imaginas, hermano. Realmente el caballo día a día demuestra lo que es, ¿no? Y se agranda con toda esta multitud que lo sigue él. Sí, la gente le da mucha fuerza, se ve, él es un caballo muy noble, como todos lo saben. Es un caballo que él lo demuestra todo en la cancha y da todo. Agradecer a toda esta gente, mirá la fiesta que tiene el caballo, la fiesta que me están haciendo sentir, no la voy a olvidar nunca en mi vida. Y agradecer a Americano en primer lugar, que la verdad que es un fuera de serie. Como te dije, es un fuera de serie, la verdad que dejó una impresión en la cancha. Y bueno, y Americano ya me tiene acostumbrado, hace todas las cosas bien en Ciudad Oscuro. Hoy es una jornada inolvidable, yo creo, ¿no? Porque esta multitud hace mucho tiempo que no se ven las carreras, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acuérdate que tuvimos presente la carrera anterior cuando Americano en esta misma cancha le ganó a Nieve Negra. Pero hoy desbordó todas las expectativas para mí, porque realmente es un lleno total. Y es un caballo que arrastra, es el caballo del momento, arrastra muy mucha multitud, un caballo muy querido por el pueblo. Yo creo que realmente el apodo que le han puesto al caballo del pueblo, otro apodo no podía haber por ese caballo. Sí, realmente hace un rato se veía lágrimas en el rostro de la gente, ¿no? Gente emocionada por ver este animal y por todo lo que significó esta fiesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ale. En eso nosotros estamos acostumbrados a andar por muy muchas fiestas del país. Vemos cuando hay emoción de parte de los propietarios, de la gente. Pero esto desborda todo, es un caballo muy, muy querido. Sí, yo creo que la gente lo toma como propio el caballo, ¿no? Todos los seguidores lo sienten como si fuera parte de ella, ¿no? Exactamente, es como que todos los americanos fueron un pedacito de cada uno de la gente que ha asistido ahí a verlo. Yo diría que el 90% de los americanos eran americanos viviendo. Americano dejó sentado y dejó bien alto las bondades del surf de Catamarca y del país. Un fuera de serie, como decían algunos amigos. Estos animales aparecen de vez en cuando, cada tanto. Los americanos han logrado representar el ciudadano primero. Representar a Catamarca y el ciudadano primero. Y de esta manera también nos recibe Bañado de Ovanta, a don Patito Sarrizo, a don Luis Olmo. Americano va a pisar la tierra de Bañado de Ovanta, estando nosotros. Bienvenido, ese aplauso sostenido para este animal hermoso y manso. Un ejemplar que la gente lo ha avanzado de esta manera. Para que cualquiera se pueda sacar una foto, acercarse, tocarlo a este animal que es el animal del pueblo. El caballo del pueblo está en Bañado de Ovanta. Americano. Ale oportunidad. 000 pies. ¡Vamos a la vidallorada! 80 é. Los americanos. tırabajo. Evias. No hay otras cosas, todos los lugares a suerte. Sí. A Comunicación. Quiero ser la possessed. Teó. Vamos a hacer 대해. баг happen la tierra del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi negro viejo no más, jamás te van a olvidar, de eso yo te lo aseguro, caballo viejo y peludo, mi americano papá. Un saludo para los Luis Solos, para su jockey y su cuidador. Es la marca que te quiere y te aclama en tus carreras, donde pones tu alma enterada para llegar hasta el fin. Me va llevando así, por toda nuestra Argentina, fuerza, gas y adrenalina, para hacernos muy felices. Música Música No me olvido embaneado, cuando cayó el cucumano, que carrera americano, que carrera un carrerón, mil gritos que emoción. De toda la paisanada, y así venía otra ganada, y allí caía el pichón. Música Música Ya me voy a despedir, y aquí mi verso te dejo. Música Saludo canejo, a su dueño sí señor, a su jockey cuidador, que te atiende día a día, otro grande de Argentina, americano campeón. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, americano viejo no más! ¡Fuarteteando! ¡Gracias! De Potillo ya pintaba para ser un ganador Lo llaman americano, chacaré muy veloz Es el caballo del pueblo que no para de ganar Catamarca se emociona y a todas partes lo va a apoyar Catamarca se emociona y a todas partes lo va a apoyar La gente ya se prepara, no le dejan de apostar Es que saben que este enero otra alegría les puede dar Está lista en la gatera y a Jacinto lo veo bailar Es que saben que a la meta no llega Pante ni Donald Trump Es que saben que a la meta no llega Pante ni Donald Trump ¡Americano viejo no más! ¡Americano viejo no más! ¡Americano viejo no más! ¡El caballo de los pobres ya es noticia internacional! ¡Americano viejo no más! 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 ¡Gracias! 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 Empeza a gritar a la gente cuando te ve Y empieza a recorrer el mundo rendido a tus pies Y veo una multitud de distintas provincias Sos el caballo y del pueblo te venimos a alentar Se abrieron tus canteras, solo quieres volar Y al viento solo quieres, solo quieres vencer Americano, americano, viejo, viejo nomás Americano, americano, viejo, viejo nomás Se has conquistado el alma de la gente y amigo Se has tatuio que junto a Jacinto llora, llora de felicidad De felicidad Y empieza a gritar la gente cuando te ve Y empieza a recorrer el mundo rendido a tus pies Y veo una multitud de distintas provincias Sos el caballo y del pueblo te venimos a alentar Se abrieron tus canteras, solo quieres volar Y al viento solo quieres, solo quieres vencer Americano, americano, viejo, viejo nomás Americano, americano, viejo, viejo nomás Se has conquistado el alma de la gente y amigo Se has tatuio que junto a Jacinto llora, llora de felicidad De felicidad, de felicidad